340 familias resultaron favorecidas hoy en el sorteo de igual número de apartamentos gratis en la urbanización suida de la 2000. El sorteo se realizó en la Plaza de Toros. El alcalde Dionisio Vélez fue el encargado de sacar las balotas con los nombres ganadores. Gran satisfacción poderle dar las casas a todas estas familias que tanto han peleado por tener su vivienda propia. Las familias beneficiadas pertenecían a la Red Unidos y se proyecta que en unos dos meses, luego de legalizar todos los documentos, estén habitando sus nuevas viviendas. Luego de esto, las familias que salieron beneficiadas o que están saliendo beneficiadas luego del sorteo, junto con la caja de compensación familiar, hacen todo el proceso para la asignación particular de la vivienda, es decir, ya con la nomenclatura y se hace el proceso de escrituración. Además de estos 340 apartamentos, también se realizó el sorteo de la nomenclatura de 17 viviendas adicionales, que son asignadas directamente a 17 familias desplazadas que contaban con subsidio asignado por Fonvivienda desde 2007. Varios beneficiados renunciaron a sus casas, declarando que ya eran propietarios, acción que fue resaltada por las autoridades. Estas personas honestas serán recibidas por el alcalde en su despacho. Demostrando la seriedad del pueblo cartagenero, demostrando lo que son los cartageneros, que hacemos las cosas bien hechas, que hay honestidad, que hay seriedad y quiero hacerle un reconocimiento público a ellos, por eso los he invitado directamente al despacho. Las más contentas, por supuesto, fueron las beneficiadas, quienes cumplieron su sueño de tener casa propia. Estoy emocionada porque yo soy madre cabeza de familia, tengo tres niños y bueno, es una opción, tengo, o sea, me siento joven todavía y es una opción muy grande tener una vivienda propia. Feliz y contenta y le doy gracias a Dios que me mandó este milagro que tanto esperaba yo. Gracias a mi Dios, gracias Señor, gracias también a las personas que están con nosotros, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Feliz que estoy porque yo la necesitaba, no tenía. Estaba viviendo en una que le doy gracias que tenía, está viviendo, pero ahora es propia mía, que ya yo sé que mis hijos están ahí. Si me llego a fallecer, estoy contenta que mis hijos quedan en su casa. Gracias. Estas mujeres no ven la hora de estrenar su nuevo apartamento. Se espera que la entrega se realice en un acto significativo que contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. mil ocho veintiséis.